Lightroom es un programa que te permite editar tus fotografías y manejar tus colecciones de fotografías. Una de las cosas más confusas que se van a encontrar cuando busquen instalar Lightroom es que hay dos tipos de Lightroom. Hay un programa que se llama Adobe Lightroom que es el programa que funciona en los teléfonos móviles y del cual hay también una versión para usar en la computadora. Pero el verdadero Lightroom de siempre, el Lightroom que usamos los fotógrafos, es el Lightroom Classic CC. Es decir, ustedes van a tener el Adobe Lightroom CC, es un programa para móviles que también se puede utilizar en la computadora. Y Adobe Lightroom Classic CC es un programa que es el Lightroom de toda la vida, el que hemos usado siempre y el que utilizamos como programa de base en nuestro ordenador o computadora. No sabemos por qué Adobe hizo eso, pero se presenta siempre la confusión y cuando la gente instala por primera vez la versión oficial, muchas veces instala Lightroom en lugar de instalar Lightroom Classic CC. Ese es el problema, por eso hay que estar bien atentos en el momento de hacer la instalación. El Lightroom que usamos en el teléfono celular también puede ser instalado en la computadora, pero tiene muchas limitaciones con respecto al Lightroom tradicional. Bueno, la gran mayoría de las personas cuando van a tener su primer contacto con Lightroom, cuando quieran empezar a trabajar con Lightroom, preguntan ¿cómo puedo conseguir Lightroom? ¿De dónde lo puedo sacar? Y la verdad que es una pregunta que está cargada de muchos años de piratería informática en los cuales las personas compraban a proveedores ilegales o intercambiaban programas. Un poco la justificación que tenía la gente era que los programas eran muy caros, que las licencias eran muy caras y que no estaba al alcance de sus bolsillos poder hacer eso. Hoy en día las licencias de Adobe Lightroom y Adobe Photoshop han bajado muchísimo y entonces hoy podemos estar hablando de que se paga lo que cuestan dos porciones de pizza o una pizza y una bebida soda o bebida gaseosa en un bar mensualmente por utilizar Adobe Lightroom más Photoshop. O sea, las tarifas son muy bajas. Adobe lo que ha encontrado es la idea de hacer lo que se llama software como servicio, es decir, nuestra computadora permanece conectada permanentemente a los servidores de Adobe. De hecho hay funciones de Photoshop y de Lightroom que funcionan mejor si la computadora está conectada a internet porque utiliza los servidores de Adobe en lugar de utilizar los recursos que hay en la computadora. Así que el software funciona un poco como un servicio y ese servicio se ha extendido tanto que el costo es sumamente accesible. De manera que aquellos que quieran utilizar programas piratas o bajarse versiones ilegales, háganlo, pero no les conviene. Les va a resultar sumamente caro, sumamente ineficiente y sumamente peligroso frente a la alternativa de hacerlo legalmente con mucho más servicios agregados. Es decir, cuando una persona se baja un programa ilegal, tiene solamente el programa ilegal en su computadora. Cuando una persona está comprando el abono a Lightroom y Photoshop legalmente, accede además a una serie de servicios, a una pequeña cantidad de almacenamiento en la web, a la posibilidad de gestionar fuentes, a la posibilidad de probar aplicaciones. Así que realmente, por lo que valen dos o tres porciones de pizza al mes, no tiene ningún sentido dejarse llevar por la piratería informática. Al tener la versión legal, además, las actualizaciones nos llegan en cuanto se producen y nosotros las instalamos. Un detalle es que yo tengo en mis computadoras colocada la opción no actualizar inmediatamente, sino actualizar cuando yo quiera. Porque a veces, ¿qué pasa? Estoy trabajando, me llega una actualización y si tengo puesto actualizar automáticamente, empieza la actualización cuando yo estoy trabajando, no me conviene. Entonces, sí, ponemos la actualización en forma voluntaria. Eso sí les recomiendo. Para poder tener instaladas en nuestra computadora las aplicaciones de Adobe, tenemos que tener instalado un programa de base en nuestra computadora que se llama Adobe Creative Cloud. Creative Cloud lo que hace es coordinar todas las aplicaciones de Adobe en nuestra computadora. Entonces, primero tenemos que instalar Adobe Creative Cloud y luego sobre él instalaremos Lightroom, Photoshop, Adobe Premiere, los que quieran editar en video, InDesign, los que quieran hacer diseño, pero todo a través de esta aplicación base que es Creative Cloud que a su vez nos va a permitir instalar versiones de prueba de distintos programas. Una pregunta que hace todo el mundo en este momento es ¿en cuántas computadoras puedo tener instalado el software de Adobe? Por ejemplo, el pack para fotografía que incluye Adobe Lightroom y Adobe Photoshop funcionando sobre Creative Cloud. Ustedes pueden tenerlo instalado, este pack, en la cantidad de computadoras que ustedes quieren. Pueden tenerlo en dos computadoras de escritorio y en dos laptops, pero pueden estar habilitadas para funcionar solamente dos computadoras. Por ejemplo, yo puedo tener una computadora en mi casa, dos computadoras en el estudio y dos laptops, pero cuando yo voy a iniciar sesión en mi computadora de mi estudio, me puede decir Adobe, hey, veo que tenés abierta sesión en dos máquinas más. Cerrá la sesión en una de esas máquinas y te vamos a abrir para que puedas utilizar Adobe Lightroom o Photoshop en esta oportunidad. Es decir, lo instalan en la cantidad de máquinas que quieran, pero solamente puede estar activo y funcionando en dos máquinas. Esto es para impedir, obviamente, que una persona compre una licencia y le dé la licencia a 10 amigos. Otra pregunta que surge mucho es la de las personas que han tenido o tienen todavía versiones ilegales de programas de Adobe en su computadora, y quieren pasarse a las versiones legales de pago. Y la pregunta es, ¿qué hago con ese software malo que tengo metido en mi computadora? Bueno, en teoría, ustedes podrían instalar sin ningún problema Creative Cloud y colocar las aplicaciones como ustedes quieran. Pero lo que ocurre es que muchas veces las aplicaciones pirateadas tienen unos archivitos que se llamaban activadores y estos activadores inhibían a la computadora de consultar a los servidores de Adobe. De modo tal que si yo estoy instalando Adobe Creative Cloud en una computadora que tuvo una versión pirata, probablemente sea difícil o puede ser imposible conectarse con los servidores de Adobe para tener la relación que debemos tener para que funcione el software. Y además puede haber otros problemas. Entonces, hay una aplicación que es para usuarios avanzados que se llama Adobe Creative Cloud Cleaner, que lo que hace es eliminar todos los rastros de instalaciones previas, legales o ilegales, de los programas de Adobe. Es decir, primero ustedes desinstalan normalmente el programa ilegal y luego tienen que descargarse esa aplicación gratuita Adobe Creative Cloud Cleaner, que les dejamos el link acá abajo y con esa aplicación ustedes pueden ejecutarla y dejar su computadora santa y limpia para recibir las versiones legales. Adobe Creative Cloud Cleaner File